Chicos, hoy os presento un día con María y yo en la playa. María, ¿qué estás comprando? Esto porque me me ha olvidado niña en tomar antes. Y que estás buscando una cerveza ahora, dices. Al final una cerveza, ¿qué vas a comprar? Papa, compro el más grande que hay. ¿Seguro? Este es el final. Es que me encantan las campesinas. Pues cógetelo y que eres. Yo con quinto de helado, no me doy sorbeta. Venga, cógelo. Cógete ese de hielo. Ya falta hielo y nada más. ¿Qué está haciendo María? Dice antes de ir a la playa. Le voy a dar un bocadito que tengo mucha hambre. Pero esto no era para merendar. Da igual, lo tengo para merendar a la mitad. Un día en la playa con tu novio. Pues chicos, no había hielo. Pero hemos conseguido hielo picado. La verdad, a ver cómo metemos aquí en la nevera. Para pasar ya en la playa. No hay hielo en toda plantilla. No hay hielo en ningún lado. ¿Qué no María? En toda plantilla ni hielo en nada, ni los bares. Estamos escasos. Y hemos conseguido hielo picado. María, no desperdice hielo, hombre. Esto para el tinto. Deja metelo todo adentro. El tinto se te va a derretir de aquí a allí. María. Mete todo adentro. Mete todo adentro. Por dios, se te va a derretir. No intentes no malgastar lo que no es. Sí. Vale, perfecto. Ahí está. Ahí te quería ver yo. Mira. Paderzu, nevera y no me ayuda. Esto es chiquillo. Sí, yo tengo miedo todo lo que tengo yo. Sí, no me ayuda ni nada. Tú me cago. Está la nevera a cargar. Paderzu, no pesa nada. Sí, yo no lo comí ahora. Sí, yo solo lo que te pongo. María. ¿Estás contenta? Sí, pero te pesa mucho. Te pesa mucho la nevera, ¿no? Vamos, vamos para aquí ya. Estamos aquí en la playita, chavales. Vamos a llenar. Uf, ¿cómo estaría hoy, eh? Pa' que plantillas, eh? Que os va a poner la sombrilla. El hombre de la relación. El hombre. Ya era hora que lo fueras en algo. Mira, estaba como que pinchando la sombrilla. Lo que entiendo es, sinceramente, sabéis que esta arena es depurada del fondo. Entonces, si puesta y no digas pinchando. Verdad. Pon una puta arena buena aquí, ya. Que venga para acá a costa. No digas más tacos. Mira como la pincha, chavales. Yo te clavo las cosas mejor también, así, eh? Sí, pues aprende a clavar otras cosas. He dicho que te la clavo. La sombrilla, la verdad, que esta tiene más de 10 años, ¿no? La sombrilla. Brugal. Alcohol. Pero, escúchame, lleva conmigo, se ha pegado de fiesta. Esta sombrilla, ¿no comiste? Chacho. ¿Ya? Diga. Muy bien, ahora vamos a comer. No, me voy a bañar, que comer ni comer. Me he dejado hace enero años, chiquillo. Aquí en la playa. Es un módulo esto. Estoy... Pues nada, me han dicho ir al coche. Por cierto, estos pasos son de Cádiz, que no te darán unas chavalas en Cádiz. Que nos conocían por las redes sociales. Aquí tenemos a la mostruosa, que ya ha empezado a comer sin esperarme. ¿Qué has comido ya? He comido, salada de pasta y patatas. Ya ha dado tiempo comer todo eso. Toma. Me había comido un poco. Tujacito. Oh, los de Cádiz. Están chulos, ¿eh? Que fía. ¿Qué? ¿Cómo está el tintito fresquito, eh? Pocos dirían que se puede estar aquí en la playita también, eh? Contigo y conmigo. No hace falta más nada, chiquillo. María, ¿cómo llevas? Buenas tardes. Pues nada, aquí poniéndome morenita. Morenita. Aquí tenemos un intruso. Mira. ¿Ya estáis viendo? Laura, saluda. Ok. Hola, Youtube. Hola, Youtubers. ¿Qué gana tiene de vivir? Oh. Oh, Dios. Tengo que ver a mi lado o algo así. Ay, hola. Yo tengo que ver un café. Yo tengo un café allá. Ahora nos tomamos un cafelito, ¿no? Juntos. ¿Eh? ¿Pero dónde? Cuando me gasto gente, podemos pegar arriba. Pero yo no me voy a ir ya, eh. Te lo digo. Yo no estoy diciendo para irnos ya, eh. ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Te vas a la raja, eh. ¿Qué te voy a coger para el sur? Ay. Qué tóxica. ¿Dónde vamos a ir a tomar un café? ¿Qué está haciendo? Eh. Nada. ¿Qué está haciendo, eh? Juan, me veo el pezón. No, porque yo tengo esto de tu cara nada más. Ajá. Qué bien se ve tu cara así, ¿no? Mira para acá. No, que es algo mal, chiquillo. A ver. Nada, mi novia es muy torpe y se ve por ahí lejos. Laura, ¿dí dónde se dejó las gafas? En el pollete. Mientras se bañaba. También tenemos peligro de que se lleve el agua a nuestras cosas. Te imaginas que grabas esto y después pasa en verdad. Es que va a pasar en verdad, va a llevar las cosas al agua. Escúchame, no he ido a buscarla porque somos cabezones a los dos. No, 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 no. Pese a nada. Pone que suba hasta las siete. Son las cuatro de la tarde. La pegamos a las siete. Ya verás. Bueno, chicas. Aquí estamos tomando. Aquí está Lucía, que no queda grave. Que está con su tintito. Vamos a tomar nuestro cafelito aquí a tope. Mira cómo está esto. Mira, qué te pasa, ¿no? Ella lo va a decir 20.000 veces. Aquí aparezco yo, que a mí me he grabado poco. Aquí está la cámara. De cuatro minutos. Mira. Ahí está, María. Ahí está Lucía. Buenas, chicos. No. Más religada aquí. Vamos a tomar cervecita. La verdad es que te pasa. ¿Eh? Te creerás que tengo Covid, pero el vaco la tengo que tengo. Mira, ¿qué te pasa ayer? La playita, chavales. Chico, mi tercera cerveza. Al final no hay playa ni nada. Ahí estás riendo, pero es la verdad. No sé si la sombrilla sobrevivió o no sobrevivió. Pues sí, ayer. Mira, mira, mira. Mira, está borriéndose. Están borrachísimas ya. ¿Dónde las veis? Ya el señor ha trabajado. ¡Que no lo trabajas media hora! Están ya. ¿Dónde las veis? Chicos. Bueno, tía. Ya venimos a tomar una cerveza. Vamos a buscar las cosas. A ver cómo están las cosas de la playa. A ver si están. A ver si están. A ver. Ha sobrevivido todo, ¿que sí? Sí. Gracias a alguien. Oye, mi bolsa no está. ¿Dónde va mi bolsa? ¿Debajo de la toalla? Me ha cagado. Lo puse ahí guardado. ¡Ah! Está cagado, ¿eh? María cerrando así. A ver cómo lo avanzo. Venga. A la primera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!